Alguien libre aquí para gritar, para saltar ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Gritando! ¡Hay victoria en Cristo Jesús! Cuando yo le canto, la tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro, se rompen las cadenas Los muros caerán ¡Vamos! Digo, los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico ¡Caerán! Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo ¡Caerán! ¡Vamos! ¡Adónale! ¡Escucha esto! Cuando yo danzo, aumentan Dios mis fuerzas Los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen Los muros caerán Vamos, hermanos todos ¡Vamos! Los muros caerán ¡Vamos! Al sonar mi cántico ¡Caerán! Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de júbilo ¡Caerón! ¡Aleluya! Dios nos hizo libres Por eso decimos todos, todos desde Lakewood Caen los muros Y lo más fuerte Caen los muros 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 Alguien puede saltar aquí ¡Vamos! ¡Arriba! Saltando, saltando Los muros caerán Gritando ¡Vamos, Lakewood! Todos, todos, todos Saltando Los muros caerán, los muros Caerán al sonar el cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo Nuevos muros caerán Lo más grande Al fin Diägela Córdoba Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de a ti me dieron demasiado Como un regalo que no merecías Como si dabas que me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más No puedes no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vino el día de hoy Y en el respirante siento repetición Como si a ti me dieron demasiado Como un regalo que no merecías Como si dabas que me marcharas Por favor no crezcas más Y en el respirante Y en el respirante Se pasará Y en el respirante Y en el respirante Como si dabas que me marcharas En el respirante Y en el respirante Como si dabas que me marcharas Que me marcharás Porque pudieras Enferrir de verdad Por favor, no crezcas Por favor, no crezcas Por favor, no crezcas Por favor, no crezcas Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti 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 Yo creo que lo escuche el enemigo Es parte de un propósito de la vida Es parte de un propósito de la vida Es parte de un propósito de la vida ¡Gracias! 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 Haz brotar nuevas simientes de la tierra que está seca. Haz vivir lo que creíamos fue, haz establecer tu rey. Y volvemos a dar nuestro nuevo amor, nuestro primer amor. Si hemos olvidado, te pedimos perdón, Señor. ¡Suscríbete al canal! Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, que la secina de tu flor inunda su lugar. Con nuevo fuego encendido y nuevo paso en nuestro andar, nuevas visiones, nuevos sueños, nuevos milagros y prodigios. Y más señales de tu amor, de tu gloria. En cada corazón, en cada mente, en cada amor. En cada espacio, cada energía, nos entregamos todo. Cuenta en cada corazón. Cuenta en cada corazón. Llena de tu gloria. Llena de tu gloria. Llena de tu gloria. Llena de tu gloria. ¡Gracias! 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 A ver si se acuerdan Para darte la vida tan incomodada Hoy surgan regolinas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha sellado tu mente Y dices que me amas Solo me entiendo por tus sentimientos A veces por las noches vengo y me despierto Pero ya no te importa hablar de un momento Que pasas todo el tiempo hablando cosas malas Si la peleas no las modas no la amas Has perdido la santidad que me brilla Sabes más de lo demás que de mi corazón Que me lo excusarte, que muestres mi gloria Y en la traducción te rebose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va ¡Gracias! 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 Cuando tú no estabas en mis brazos, llorabas como un niño al reto y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un rato Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas a junto, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán ante llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán ante llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Ven a ser mi, a mí 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 Dale fuerte ese aplauso Ven a ser mi, a mí Ven a ser mi, a mí Tengo música por verlo Yo no la puedo detener Yo no la puedo detener Me fluye de este adentro, de mi peor, de mi peor Yo puse a ti el ritmo El gozo de mi corazón El gozo de mi corazón No puedo esconderlo Sin libre estoy Sin libre estoy Yo no puedo callar mi voz 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 Lo que tengo dentro De gritando yo no hago tiempo No me critiques cuando escuches mi voz No me importa adorar que el pelo callo El baño empezó Estoy con el dolor Tengo motivos y razones Que me toman Por eso mi alma no se cae Siempre a llegar Hoy descubrí que Cuanto más cuento yo Más libre estoy Canta, canta Y canta Para abrazar Todo el alma no lo soy Que como música por verlo Yo no la puedo detener Me fluye de este adentro Veníltelo Veníltelo Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón El gozo de mi corazón El gozo ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy Sin libre soy Cuando me veas Te soñé en temprano Por la calle No es nada raro Es que el gozo del Señor Así que júrate a mí Deja tus dedos a salir Olvida que dirá Déjase llevar tu presión Abre tu corazón Deja que el Señor Porque es tan triste Y solo Sin alimentar Puede darse La balanza Con el alma El corazón A ver cómo va ese Tengo música por dentro Yo no la puedo ver Mejor ya de que adentro En mi interior En mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo de mi corazón Mi corazón Como voy a esconderlo Sin libre soy Sin libre soy Yo no puedo cañar mi voz Yo no puedo cañar mi voz Quebrantado fuiste, oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Y cuánto amaste al mundo Dios Y cuánto te quiero agradecer Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Doy gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tú venciste el mundo pecado con tu gran amor Y ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Oh cuánto amaste al mundo Dios Cuánto amaste al mundo Dios Cuánto te quiero enaltecer Señor Cuánto te quiero enaltecer Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Doy gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Yo doy gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Tú eres digno, Señor Tú eres digno, Señor Y ahora vamos solo en ti Oh Rey de gloria, precioso Cordero Oh Señor Eres digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Por siempre eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de la espera Volver a la espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados De seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Te necesito Confía en el mal De que no Vienes olvidar Ni ver Que falló Solo un poco Para verte llegar No puedo Y pensar Y pensar Que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No termina fe Dígalo Dígalo Mas ahora entiendo Lo necesario Lo necesario Del fraceto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando Caminando En el destino Que creaste En mananciales De bendición ¿Dónde están los hijos Libres de Dios En esta tarde? Dígame Con fuerza Aleluya Aleluya En tu presencia avanzamos libres En tu presencia avanzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran Yo soy Odio Siempre con nosotros Susurrando restauración Hace puesto ser tu morada Tuyo Yo no estoy desgastado Abre los cielos con gore En albecilo Eres Con fe mi niebla brilla en flor en flor Oh 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 En tu presencia avanzamos libres En tu presencia avanzamos libres Júbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran Yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando esta oración Hace nuestro ser en tu presencia en tu presencia de la gloria en tu presencia de la gloria Vida en gloria. Eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Eres el fuerte, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Por siempre Rey, sobre la creación. Por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, como dice la iglesia de Dios. Tu iglesia clama, abre. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder. Ven, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder. Ven, enaltecido eres Dios. No perdí, enaltecido eres Dios. No te pierdas la vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Cuando es por gritar, ya lo iría Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que te vive Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que te libera Quiero danzar, 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 danzar Quiero danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que te libera Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Que hizo por mí, cuando pienso en el día Quiero cantar, cantar, cantar Quiero cantar, cantar, cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día Quiero danzar, 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 danzar Quiero danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día Quiero gritar, gritar, gritar Quiero gritar, gritar, gritar Quiero gritar, gritar, gritar ¿Cuántos pueden cantar? ¿Cuántos pueden danzar? ¿Cuántos pueden gritar la alegría? ¿Cuántos pueden correr? ¿Cuántos pueden gritar la alegría? 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 A pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final, qué más habrá. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. ¿Por qué? No habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no te dejará permanecer allá. Más tiempo del que tú no puedas soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. Te agradezco por todo este tiempo junto a mí. A pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos. Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí. ¡Al invitarte a volar junto a mí! Compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. Y el uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Amor me hace respirar Y a tu lado me siento estresar Dices que te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma al invitarte a volar con tu alma Tu amor es todo lo que esperar Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestro ser dignos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento estresar Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar Tú eres el aire, yo el mar Y a tu lado me siento especial Y a tu lado me siento especial Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te agradezco, avívanos ¡Gracias! 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 ¡Nuevo York! ¡Arriba! ¡Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad! En ti está mi identidad. Cristo Jesús me haces feliz Valesca Tu nombre en alto está Tu majestad brillando está Tu amor por mí por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Tu nombre en alto está Tu majestad brillando está Tu amor por mí por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a danzar Y celebrar Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a danzar Y celebrar Y celebrar Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a danzar Soy feliz en Cristo Soy feliz en Cristo Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a danzar Y celebrar Él vive en mí, no vuelvo a danzar Y celebrar Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a danzar 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 Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas No me dejes ir Deja que sienta el corazón Y de tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy Cúbreme, abrázame Escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme, cúbreme Abrázame, abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta la curación Oh Señor Oh Señor Existí el lamento cuando pienso en Tu amor Él nos ama Oh Él nos ama Oh Él nos ama Cuanto Él nos ama Él nos ama Oh Él nos ama Oh Él nos ama Cuanto Él nos ama Si eres mi premio Y yo somos Dios Soy gran gracia Nos trae de Dios Y esa gracia Es un malo sumergido El cielo y la tierra El cielo y la tierra Se une un beso Y mi corazón Salta de mi pecho No me dejes ir Si eres mi premio Cuando pienso en Tu amor Él nos ama Oh Él nos ama Oh Él nos ama Oh Él nos ama Oh Él nos ama Cuando Él nos ama Cuando Él nos ama Oh Él nos ama Cuando Él nos ama Tu amor, tu amor Nada me separa de tu amor Tu amor, tu amor Nada me separa de tu amor Tu amor, tu amor Tu amor Nada me separa de tu amor Ni lo alto ni lo profundo Tu amor, tu amor Nada me separa de tu amor Tu amor, tu amor No nada me separa de tu amor Tu amor, tu amor No nada me separa de tu amor Pues Él nos ama 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 Descuido, lograr extinguir el amor que sentimos Y el sueño de casarnos tú y yo Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta que fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira ni lo que digan Nunca volverán a separarnos Nuestro amor es de Dios y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira ni lo que digan Nunca volverán a hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Y estenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida y le hagas bendición Un regalo, un regalo Un regalo Y estenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Denle ese fuerte aplauso a Jesús Alguien dice amén aquí Cuantos gritan yo creo En tu palabra En tus promesas Creo que tú me levantarás Señor Te adoramos Señor Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Yo creo Creo en tus palabras Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo en tus promesas Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Creemos en ti Señor Eres quien me levantarás Eres quien nos da la fuerza Eres quien me levantarás 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 Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Vamos grítalo Yo creo Creo en tus palabras Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Yo creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Grítalo Tú me levantarás 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 Una última vez Tú me levantarás 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 Para ver tu gloria Aplauden fuerte fuerte Aplauden fuerte fuerte Al Rey de Reyes Gracias Gracias Ponte de pie y cántalo conmigo Tú me levantarás En la tempestad En la tempestad En medio de la oscuridad Tú me levantarás Tú me levantarás Tú eres fiel Hoy es mi oración Más la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Llanto en la noche Vendrá Más gozo en la mañana Más gozo en la noche Tú me levantarás 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!